No tiene caso seguir fingiendo Un amor que no sientes, no me lo dices Más lo puedo notar Al llegar por las noches, al salir de trabajar Algo me quieren decir Pero prefieres callar No te preocupes por mí Yo te doy la libertad A condición de que encuentres toda la felicidad Que tristemente no tienes en este hogar Dos corazones rojos se enamoraron Pero pasado el tiempo se distanciaron Creo que lo más honesto es decir adiós Dos corazones rojos se enamoraron Pero pasado el tiempo se distanciaron Tú tomas la decisión Examina tu corazón No quiero verte triste Verte llorar Quiero que seas feliz Con alguien más No te preocupes por mí Yo te doy la libertad A condición de que encuentres toda la felicidad Que tristemente no tienes en este hogar Dos corazones rojos se enamoraron Pero pasado el tiempo se distanciaron Pero pasado el tiempo se distanciaron Pero pasado el tiempo se distanciaron Creo que lo más honesto es decir adiós Dos corazones rojos se enamoraron Pero pasado el tiempo se enamoraron Pero pasado el tiempo se distanciaron Tú tomas la decisión Examina tu corazón No quiero verte triste Verte llorar Quiero que seas feliz Con alguien más 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 Música Gracias por ver el video.